Yo no sé por qué no me querés si soy un sueño De todas esas cosas que buscas, yo soy el dueño Siempre digo toda la verdad, no me queda nada que guardar Todo lo que ves es lo que hay, estoy acá No entiendo por qué no me entiendes si soy perfecto De todos los secretos que escondes, yo soy el resto Y siempre digo toda la verdad, no me queda nada que guardar Todo lo que ves es lo que hay, no queda más No hay más, no hay más, y es más Todo es para vos y no aceptas Ya no hay más, ya no hay más Lo que ves es lo que hay Ya no hay más, ya no hay más Lo que ves es lo que hay Es lo que hay Es lo que hay Es lo que hay Alcanzará Alcanzará Alcanzará